Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a hablar sobre unos verbos y sus preposiciones. So today we will talk about some verbs and their prepositions. Empezamos. Con la preposición de tenemos tres verbos. Y el primero es acordarse de algo o alguien. Por ejemplo, Juan, ¿te acuerdas de María? No, no me acuerdo de ella. Pues bien a cenar. El segundo verbo es arrepentirse de algo. Arrepentirse significa lamentar haber hecho algo. So to regret. Por ejemplo, and there's a famous quote that says this. It says, uno no se arrepiente de lo que ha hecho. Se arrepiente de lo que no ha hecho. Y el tercer verbo es fiarse de algo o alguien. Fiarse es tener confianza. Por ejemplo, no te fíes de la gente que siempre te halaga. So don't trust the people who are always complimenting you. Con la preposición a tenemos dos verbos. With the preposition a we have two verbs. El primero es jugar a. To play. Jugar al fútbol. Recordad que si decimos jugar al fútbol, ese al incluye el artículo el. So es a plus el, al. So remember that when I say jugar al fútbol, that al includes the el article. A plus el, al. Todos los sábados juego al fútbol con mis amigos. El siguiente verbo es atreverse a. Atreverse a algo. Esto significa reunir el valor para hacer una actividad, algo que te saca de tu zona de confort. Entonces atreverse a significa to dare to do something. Por ejemplo, no me atrevo a nadar con tiburones. Me dan mucho miedo. So I don't dare to swim with sharks. They scare me too much. Con la preposición con tenemos también dos verbos. The first one, el primero, es casarse con. Casarse con means to marry someone. Por ejemplo, Juan no se va a casar con María. Se va a casar con Mario. Drama. Y el segundo verbo es entusiasmarse con algo. Entusiasmarse significa emocionarte, estar feliz por algo. Por ejemplo, estoy muy entusiasmada con mi nuevo trabajo. Tenemos una piscina en la oficina. So I'm very excited about my new job. We have a swimming pool in our office. Con la preposición en también tenemos dos verbos. El primero es empeñarse en algo. ¿Qué significa empeñarse? Significa tener un objetivo claro e insistir mucho por conseguirlo. So it means to have a goal, a very specific goal, and to work very hard to achieve it. Like, I'm focused, I'm determined to do this. It could be strive to something, insist, persist. Por ejemplo, ella está empeñada en aprender ruso en seis meses. Por eso estudia todos los días. So she's striving to learn Russian in six months. That's why she studies daily. El segundo verbo es confiar en y es similar a fiarse de. Confiar en algo, to trust something. Por ejemplo, no te fíes de la gente que siempre te halaga. Confía en la gente que es honesta contigo. Con la preposición por también tenemos dos verbos. We also have two verbs. El primero es preocuparse por, to worry. Por ejemplo, no te preocupes por los tiburones. Ya han desayunado. Puedes nadar con ellos tranquilamente. Y el segundo verbo es preguntar por algo. Y sí, con preguntar también podemos utilizar la preposición a. Pregunto algo a María. Pero esto indica la persona a la que le estoy preguntando. Y la preposición por indica la razón, el por qué, qué estoy preguntando. So with preguntar, we can also use the preposition a, right? Pregunto a María. But this will indicate who am I talking to. Who am I asking the question. But when we use the preposition por, it means that what are we asking. It's like the reason, the, yeah, the reason. Por ejemplo, Juan, preguntan por ti. ¿Quién pregunta por mí? El cartero. So this was all for this week's video. Esto es todo por el video de esta semana. Espero que haya sido útil. Hay otro video hecho sobre los diez verbos más utilizados. There's another video about the ten most used verbs. Maybe if this was too much, you can go to that one. If you know someone who's learning Spanish, link it to them. Yeah, anyways, have a good week. If you have any suggestions for future videos, let me know. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.